Amigos de Noticias Generación News, gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en este análisis que tenemos, esta cobertura que estamos realizando sobre el mensaje del presidente Donald Trump esta noche. Tengo a Héctor Matías, comunicador social de la iglesia adventista, aunque yo sé que Héctor no se mete en temas de política, quiero quiero preguntarle algo que puede parecer de política, pero no necesariamente. El presidente se espera que dé un mensaje esta noche a la nación, al congreso, va a hablar de la seguridad fronteriza, va a hablar del cierre del gobierno, pero también algunos dicen que se espera que él le dé un comentario, una pasada, a una idea que tiene el gobierno de dar enseñanza bíblica dentro de las escuelas. La pregunta es Héctor Matías, ¿eso está bien? ¿Eso estaría bien? ¿Usted favorecería ese tipo de de iniciativa del presidente? Saludos nuevamente a los amigos que nos sintonizan entre los medios, las redes sociales, pues básicamente la respuesta es no. El poder del gobierno, del estado, no debe usar sus recursos ni su poder gobernante o político para promulgar o establecer dogma y ciencias religiosas en el sistema de educación pública del país, porque obviamente los derechos de conciencia religiosa de cada individuo es algo muy personal y lo que cada persona quiera o quiera creer en materia bíblica debe dejarse al individuo y por ende a la iglesia o las confesiones cristianas de fe que enseñan y que la y que el estado cumpla su deber ministerial de dar al pueblo, las naciones, un sistema de gobierno y de bienestar y no entrar en en el campo religioso de imponer enseñanzas. Sí, pero, 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 pero yo le pregunto a usted, Matías, de qué lado usted está, porque la Biblia también muestra diferentes ejemplos de de reyes que que decidieron que Dios iba a ser su Dios y reyes que decidieron que Dios no iba a ser su Dios y y y eso no lo muestra la Biblia. De hecho, ustedes, ustedes mismos predican sobre eso y enseñan sobre eso. Entonces, ¿por qué ahora usted está diciendo que la la Biblia se equivocó y que y que los reyes no deben de favorecer una religión? No, lo que el peligro de esto es cuando el estado quiera imponer, quiere imponer, la palabra imponer, es la es la es la palabra clave, cuando los reyes y naciones buscan a Dios, los en la manera voluntarias, de manera fiel, pero cuando el estado, en este caso, conociendo el panorama bíblico profético y conociendo y reconociendo de que los Estados Unidos de Norte América, está dentro del marco bíblico profético y que a través de Estados Unidos, la nación norteamericana, usará sus poderes legislativos y su poder congresionar para imponer leyes que la presa religiosa, su pena de, entonces ahí está el peligro que contraviene la libertad de la religión, le hago, sí, pero la pregunta es Dios cree en libertad de religión, o sea, porque vamos, vamos a poner un ejemplo, pero usted ha leído, usted ha leído el libro de Esther y usted vio que en ese libro se declaró un edicto de que todo el mundo tenía que atender a la religión de Mardoqueo, o sea, se impuso, no es la primera vez que un gobierno impone una religión como los musulmanes en el mundo imponen la suya también, porque una nación que es cristiana no debe imponer el que se enseñe Biblia en las iglesias, porque la, en las iglesias no, en las escuelas me refiero, o sea, y estamos hablando por este mensaje o algo que se espera que Donald Trump diga esta noche en su discurso favoreciendo también la enseñanza bíblica en las escuelas. Bueno, la enseñanza de la Biblia y sus principios, en mi instancia, debe ocurrir en el hogar, cada hogar debe constituirse en un altar de búsqueda de oración y de estudio de la palabra de Dios. Número dos, las iglesias y las iglesias, ¿no?, donde cada uno, pues, adora a Dios o según sus llamanes de conciencia, para dejar al Estado, al gobierno, que establezca, que dicte, norma, principios de naturaleza bíblica e imponiendo, pues, ahí está el peligro, porque entonces, quienes no creen igual, tienen derecho a recibir la enseñanza según sus dictámenes de su religión. Por ejemplo, un musulmán que está en una escuela pública, por ejemplo, y no cree en la Biblia, y cree en, pues, en el Corán, para que respetar al musulmán el hecho de que él cree en el Corán y no en la Biblia. Entonces, ¿habrá conflictos en ese escenario? Claro que lo habrá. Entonces... ¿Cómo los hay también? ¿Cómo los hay en esos países árabes donde un cristiano no puede adorar a Dios? Ah, bueno, lo que es... Ah, pues, entonces, peor aún todavía. Y si mal está prohibir el cristianismo en el territorio musulmán, también está incorrecto el imponer en Occidente, por ejemplo, tal o cual enseñanza de la Biblia. Dejemos eso al hogar, a la familia y a las iglesias, que son miles y miles y miles en los Estados Unidos y en Norteamérica, ¿no? Donde se promueve alguna fe cristiana. Con que usted... Usted está... Usted está de acuerdo con que se prohíba la religión cristiana o la enseñanza cristiana dentro de las escuelas públicas. ¿Está de acuerdo con que se prohíba? Que se imponga. Sí, es lo mismo que prohibir. O sea... Bueno, por ejemplo, como dijimos en otra interpretación, por ejemplo, en oficinas de gobierno, estamos ciertos de que hay muchos empleados, miles y miles de empleados públicos, ¿no? Que en sus horarios de almuerzo, por ejemplo, así decirlo, hacen reuniones de oración, pero eso es de manera voluntaria, que no interfiera tampoco con su horario de trabajo. Ahora, cuando el gobierno emplea recursos, ya sea económico o de cualquier naturaleza, en este caso el sistema de educación pública del país, para imponer enseñanzas religiosas, o bien está violentando la separación de este Estado. La escuela pública puede enseñar leyes de activismo, cualquier naturaleza que puedan crear los niños y las niñas, líderes, etcétera, ¿no? Pero cuando la escuela se usa como un medio para imponer o enseñar asuntos de dogmas y de fe, porque claro está que en una escuela se va a enseñar, supongamos que son estudiantes de una escuela, se enseña una materia, aún bíblica, en la cual yo no estoy de acuerdo como principio de conciencia religiosa, yo no la voy a aceptar. Y claro, cuántos niños y cuántas niñas, miles, millones, se encontrarán con este escenario. Es decir, esos pasos que pretende darle el gobierno, entre otras cosas, obviamente, son tipos de acercamiento que de una manera u otra van a afectar a un grupo en particular y claro está, hay grupos religiosos de mayoría que apoyarán esta iniciativa y claro está, estos son acercamientos. O sea, usted entiende que si el gobierno legisla a favor de una religión, de la religión cristiana, y muchos pueden ver eso como algo bueno, una buena noticia. Si el gobierno hace eso, nos estamos acercando a tiempos finales. Esos son señales proféticas. Cuando se legisla una ley que hace obligatoria su obediencia. Eso es, eso es así, ¿no? Y nosotros creemos que en los estados de Norteamérica se va, se va, se va a promulgar por decreto legislativo y gubernamental, se va a legislar, ley religiosa, de manera muy particular, la legislación de una ley dominical nacional. Eso es irreversible. Ok. Eso está sobre la mesa y todo este escenario que estamos viendo, eventualmente va a conducir, más tarde que temprano, y más temprano que tarde, debo decir, hacia lo que hemos de ver, una ley dominical nacional en todos los Estados Unidos. So pena de castigo de Dios que no lo obedezca o no lo obedezcamos como cuestión de conciencia bíblica. Bueno, Héctor Matías, te damos las gracias por este análisis. Esta noche estaremos transmitiendo el mensaje del presidente Donald Trump al Congreso de Estados Unidos, donde hablará sobre la seguridad fronteriza, donde también se espera que hable sobre el cierre del gobierno, y puede hablar sobre algunas cosas que le llaman imposiciones religiosas, también dentro de los Estados Unidos. Gracias, Héctor Matías, por este análisis. Permisiones. Claro que sí. Ahí lo escucharon en vivo, aquí a través de Noticias Generación News. Les decimos a todos ustedes, no se retiren hoy el discurso del presidente Donald Trump, aquí en Noticias Generación News, y a través de nuestra radio.